Simar, Renato Busto Aparece en el partido Coutinho Coutinho lo deja correr Fabinho Líquido ahora a Marquinhos La salida es con Pablo Casemiro pierde la pelota Brasil Esto lo puede aprovechar el local al red Moviendo la pelota de un costado al otro Babri Labrión en buena forma Lo tiene que buscar Aldausari En la centro al red Renato Busto por arriba Abraza aquí Albici Solo otra vez Alburay A ver si remata ahora Alburay, Alburay, Alburay Por arriba Los jugadores Aquí vemos al señor Adenor Bache Tite Otra vez Neymar Lo puede intentar Neymar, Neymar Neymar con el remate se termina desviando Apareció Neymar recibe la pelota Coutinho Fabinho por arriba Sigue Coutinho, Coutinho, Coutinho El centro Neymar, Neymar, Neymar El arqueo Correr Arabia Saudita Por el centro Aldausari No lo pueden ubicar Atención que puede venirse al remate El centro Aldausari Neymar Arriba Renato Busto Neymar, Neymar Lo puede intentar Neymar en la personal Neymar, Neymar, Neymar El remate Neymar solo Estamos en 23 Rebota el esferi Que le quedo Gabriel Jesús Va a matar el disparo Gol Cuando convierte Gabriel Cuando convierte Gabriel Cuando convierte Gabriel Cuando convierte Gabriel Pero la gente Va a ser tratada a unos buenos momentos Lleva habilidades Pero estoy seguro que Que le encantarían un gol Renato Busto Neymar Renato Busto Tuvo fortuna Mucha fortuna En la salida a Brasil Neymar La pierna derecha El cabezazo Y el arquero enorme Sensacional De que mal Al Ali De la liga De Arabia Saudita They wouldn't even mind Seeing Brazil's goal Oh Neymar Getting ready to deliver Sens taking over The Brazilian national team Chi Chi Final minute of the opening Use the run by Coutinho Empty net Coutinho Doubles the lead for Brazil It was all too easy For the five time world champions But it will not count In swinger Back post Just a hand It wasn't an elbow Sometimes you can get poked in the eye But the hand And that can be Neymar Neymar on his right Slotted through For Gabriel Jesus And it's in for the opener Brazil one Saudi Arabia nil Closed down a touch Could he have gone all the way Quick more quickly Gets the right hand on it But it goes Almost unbeatable Now Aleksandr Now Aleksandr Advance on the other side And Neymar down the middle Combining with Coutinho Here's Aleksandr He'll take that with them To the half time Break as it is Brazil one Saudi Arabia Brazil This is the number 10 That we mentioned That is one of the referents Of the Arab With his quality Técnica One third On the left 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 Desde atrás Al estilo de lo Kivichi Que es delantero Llegó sobre la marca De Renato Augusto Ya que El lateral De ese sector La alburida Y la atajada Mira sobre el primer palo Oh Estirándose Con todo el golero Well the temperature Is 90 degrees Wow Significantly hotter On the pitch Now there That's where It's a serious injury Let's have a look There's a hand out there Eventually got that breakthrough Neymar running Times in Perth Oh jeez I think it is Just onside Goalkeeper It's a player Who needed a goal He failed to score At the World Cup In Russia Left out of the squad Last month For the September Not given Alessandro Referee says He went for the ball And it's not To be continued to kill To be continued to kill